Call of Duty ha conseguido ser parte de la escena competitiva de los eSports por méritos propios, y la ciudad de Los Ángeles celebraba el pasado fin de semana el segundo torneo mundial, del que para muchos es el shooter encargado de llevar el juego profesional hasta las consolas, mientras que para otros es el gran culpable de la manera poco original de hacer títulos de disparos hoy. Gustos aparte, los mejores jugadores del mundo se han reunido en pleno Hollywood en este Palladium que resulta ser un colosal edificio de sobra conocido por el mundo de los videojuegos, pues acontecimientos como la presentación de PlayStation 3 tuvieron lugar en este semicírculo de escenarios, focos, gradas y expectación. Venidos de todo el mundo, 32 equipos se han batido por este trofeo y el suculento primer premio de 400.000 dólares, claro está. De mayoría estadounidense y con edades medias por debajo de los 24, casi todos los clanes ya conocían este tipo de encuentros profesionales. Pese a que la participación europea, venida desde el qualifier de Colonia, no ha sido destacable, España ha podido colocar a Pain Gaming en esta final. Ellos mismos y su manager nos contaban sus sensaciones y experiencias. Pienso que el mejor Call of Duty ya fue hace varios años, que fue con la que muchos empezaron a jugar, Call of Duty 4, porque digamos que era el Call of Duty más sencillo y no tenía tantas opciones. Pero sin embargo para competir y dar espectáculo, que es lo que Activision pretende, este quizás sea el mejor para ello. Bien, el evento, pienso que el evento en sí está bien montado, pero han tenido un error que a nosotros nos ha perjudicado bastante estando en el grupo A contra Fariko Impact, que es el mejor equipo del mundo actualmente, porque han hecho los seeds, los seeding, que para el que no lo sepa es los numeritos que tiene cada equipo en base a una puntuación. Y bueno, han hecho estos seeds en base a un juego online desde tu casa, donde influye la conexión, influyen muchísimos factores. Cuando ha habido un clasificatorio europeo y hemos quedado top 5 o 8, nos han puesto a nosotros aquí octavos cuando deberíamos haber sido quintos, sextos o séptimos, da igual cual, y entonces nos hemos visto un poco perjudicados por ello, pero sin embargo está muy bien montado y hay que darle las gracias por este tipo de eventos. El altísimo nivel de los difíciles emparejamientos iniciales y esporádicas faltas de coordinación supusieron a Payne llegar solo hasta octavos de final. Estaban en una atmósfera donde no se permitía ni un solo error y jugadores capaces de dedicarle a esto más de 8 y 10 horas al día han tenido bastante fuerza y eran ya los favoritos desde el primer momento. Es el caso de Envius, los subcampeones, muy respaldados por los aplausos del público asistente. Finalmente los norteamericanos Fariko Impact se hicieron con la victoria, en un ajustadísimo último encuentro donde no había ninguna certeza de su triunfo sobre Envius debido al que es uno de los modos menos predecibles de Black Ops 2, buscar y destruir. El evento ha sido también un espacio de encuentro para profesionales de la industria, desarrolladores, caras famosas o youtubers. Desde España, Willyrex no ha querido faltar al gran torneo de su serie fetiche. Muchísima gente le ha gustado, a todo el mundo, de hecho, a los que he preguntado, a los jugadores que conozco, todo el mundo le parece que súper bien, cuanto más variantes metan, más armas metan, más cosas diferentes metan, digamos que le da mucho más fuego tanto a la gente, digamos que está viendo el evento, como a la gente que está viendo los partidos y digamos que en cuanto más se parece al juego normal, es decir, a lo que suelo jugar a los jugadores casual, por así decirlo, más digamos que lo entienden y les mola muchísimo más. Y lo que es a nivel de organización, me parece que es una pasada, o sea, nunca he estado en un evento así, no tiene nada que ver con los eventos que había en Europa en los que he estado y es una locura, simplemente el hecho de que es como un plato de televisión, hoy además último día han metido gradas para que pueda sentarse la gente y demás, lo han puesto en las pantallas grandes, es increíble, la verdad. Y lo que me gustaría que fuese para otros eventos es sobre todo que lo abriesen al público, me gustaría ver en un estadio lleno de 10.000, 20.000 personas y todos viendo deportes electrónicos. Pues nada, empecé simplemente porque quería compartir, digamos que los vídeos con mis amigos, antes no, directamente es que no podías compartir ningún vídeo porque no había ninguna forma de hacerlo, como es ahora con el modo cine, por ejemplo, del Call of Duty. Y me compré un aparato para poder subir los vídeos, se los enseñaban a mis amigos, a lo mejor veíamos 5 o 10 personas y de repente empezaron a ver a lo mejor 10, 20, 30, yo decía esta gente, ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿les gustaba? Cada vez me iban pidiendo como más vídeos y poco a poco pues digamos que fui subiendo más vídeos a medida que me lo iban pidiendo. Entonces al final llegó un momento en el que prácticamente subía un vídeo diario, justamente desde octubre del 2011 hasta ahora y he subido un vídeo diario todos y cada uno de los días y ya sinceramente no sé qué es lo que les puede gustar a la gente, sé que no sé ni el más divertido, ni el más digamos que el que mejor edita los vídeos, ni el que tiene la mejor calidad, simplemente les prometo a la gente entretenimiento todos los días y es algo que me ha como a, digamos que es mucho más cercano de cara a la gente y la gente, ese compromiso que yo tengo con ellos pues la aprecian y ven los vídeos porque les gusta me imagino. Jay Puriere, director de desarrollo de Treyarch, no quiso soltar prendas sobre los futuros proyectos de su estudio ni el salto de Call of Duty a la nueva generación, pero fue una figura importante en la decisión de enfocar más Black Ops 2 hacia los eSports, la organización de todo el campeonato y durante los tres días que ha durado. Entonces, para nosotros, creo que es realmente para asegurarme que estamos escuchando a los fans, escuchando a la comunidad, y de la herramienta de herramientas y herramientas que les gusta, para realmente empujar Call of Duty a ser un primer-personazo para eSports, pensamos de Call of Duty. Este tiempo en el momento, nos centramos en este no necesariamente de ser un evento espectador. Nos centramos en poder poder transmitir a todos los que quieren ver esta competición, así que, obviamente, estaremos mostrando todas las competencias, la campeonata estará en el Xbox Live Dashboard. Así que, para nosotros, tratamos de tener más gente que se conocen con eSports y algunos de estos equipos, versus realmente realmente hacer que sea un esport espectador. Así que, para nosotros, necesitamos tener gente que disfrutar de lo que esports es todo todo. ¿Cuál es el equipo? El equipo ha sido muy apasionado para asegurarse de que la parte del espectador de eSports y escuchar a Call of Duty matcha era muy importante para el equipo. Así que, cuando miras a muchas de las funciones que tenemos en el podcast, con el panel de escala, la mini-map, poder acceder a diferentes jugadores, la funciones de escuchar para saber qué están hablando. Espectáculo, tensión y algo de vacío este año en un Call of Duty Championship 2013 más cerrado al público de la calle, pero verdaderamente esmeralda. Cerrado con la masificación de las partidas profesionales, un show televisivo en vivo que ha sido seguido en directo por más de medio millón de espectadores y que viene a demostrar que la marca de Activision, y una de las más valiosas del momento, va a seguir dando guerra en esto de los deportes electrónicos. Funciona de cara al espectador, una premisa vital que comparte con otros grandes colosos en las retransmisiones internacionales, como League of Legends o StarCraft II. La ciudad de Los Ángeles ya había visto un campeonato mundial de estas características hace dos años con el Code XP. Esta vez ha sido más exclusivo, pero se ha respaldado de una enorme fuerza mediática. Se repetirá. La ciudad de Los Ángeles La ciudad de Los Ángeles Gracias.